Así que podemos decir que en ese sentido tiene ya prácticamente vía libre. Sí, el proceso de primaria se abre, pueden concursar cualquier militante que obtenga los avales necesarios. En un primer momento hubo un compañero de partido que dio un paso al frente, inició la tarea de recogida de avales pero posteriormente dio un paso atrás y lo que hemos acordado es incorporar cualquier aportación que puedan tener esos compañeros, el compañero que se quería presentar de candidato a Lendakari, a través de los grupos de trabajo que vamos a poner en marcha para la elaboración del programa electoral para las próximas autonómicas de Euskadi. ¿Las próximas autonómicas de Euskadi? ¿Qué van a ser? ¿Cuándo? Eso solo lo sabe Lendakari. Yo lo único que sé es que como partido del gobierno vasco tenemos tarea, tenemos un programa de gobierno que además lo estamos cumpliendo puntualmente, los objetivos que acordamos ambos partidos, PNV y Partido Socialista de Euskadi. Quedan muchas leyes por venir al Parlamento y por trabajar en el Parlamento, que eso sí que quiero recalcarlo. Tenemos un montón de trabajo en el Parlamento vasco, por lo tanto hay tarea por delante y hay capacidad de encontrarnos y de acordar para sacarlas adelante. Ayer tuvimos una buena muestra de ello, en el Pleno de ayer, hubo acuerdos, sacamos leyes adelante que fueron muy útiles a la ciudadanía. Por ejemplo, ayer hicimos por lectura única la modificación de un artículo de la ley de transexualidad que hicimos en el año 2012 con el gobierno socialista y lo modificamos para mejorar la vida de esas familias y que sus niños y niñas no sufran un proceso tortuoso a unas edades tempranas. De eso se trata, de hacer cosas útiles, de sacar adelante leyes que mejoran la vida de la ciudadanía vasca. Ayer fue una demostración de eso que se llama la geometría variable al final, porque hubo acuerdos diferentes. ¿Esto puede ser el menú de gustación de lo que viene? ¿Esto se puede seguir manteniendo? ¿Ve a los grupos en disposición de seguir acordando cosas importantes? Bueno, yo creo que ese es el juego de la política, ¿no? El ponerte en la centralidad política, el estar en el tablero de juego y el tener alianzas que sirvan, en definitiva, para escenificar consensos que saquen adelante iniciativas que pueden ser presupuestarias o pueden ser leyes sectoriales o cuestiones que preocupan a la ciudadanía e impulsen políticas e incoen al gobierno que vaya en determinada dirección. Yo creo que cuando iniciamos la legislatura, escuchados los discursos de todos los grupos, se veía que todos señalábamos los mismos problemas. Bueno, pues si todos somos capaces de señalar los mismos problemas y en eso estamos de acuerdo en identificarlos, bueno, pues hay que hacer un esfuerzo en ponernos de acuerdo en cuáles son las medidas para solucionar esos problemas o por lo menos paliarlos o también cómo preparamos Euskadi para los desafíos que ya tenemos en la puerta como sociedad, desafíos económicos, tecnológicos, demográficos, bueno, todo eso está encima de la mesa, de todo ello hablamos, bueno, pues lo que hay que ser es valientes y acordar, ¿no? Pero es que hemos vivido precisamente unos meses donde la oposición aparecía en bloque y en frente del gobierno casi para prácticamente cualquier cuestión. Sí, sí, cierto. Lamentablemente la oposición... ¿Hay algún indicio de que eso ha cambiado o vaya a cambiar? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Verdaderamente el mes de junio ha sido un mes corto porque venimos de un largo ciclo electoral donde ha habido pues muchos parones parlamentarios y bueno, pues no se puede testar con claridad cuál es la voluntad con la que están los grupos parlamentarios de la oposición en Vitoria. Se verá mejor en septiembre, pero lo cierto es que han estado en modo electoral y yo creo que lo que les pido es que teniendo la mano tendida como tenemos para el acuerdo dejen de pensar en cuántos votos pueden conseguir absteniéndose, votando en contra o a favor y se metan a acordar, a trabajar esas materias para mejorar aquellos asuntos que tenemos en trámite en el Parlamento que son, bueno, de las preocupaciones que tiene la sociedad, ¿no? Vamos a verlo, yo creo que... Una buena piedra de toque puede ser la negociación presupuestaria, estos movimientos preliminares, ¿no? Que estamos viendo... Sí, el consejero Azpiazu creo que con inteligencia lo que está haciendo es explicar con un poco más de detalle por dónde van las directrices presupuestarias aunque todos sabemos que hay que esperar a que termine el mes de junio para ver cómo va el primer semestre del año en cuanto a la recaudación de impuestos y el dinero del que podemos disponer y, por supuesto, el último, diríamos, ladrillo en esa cuestión se pone en el Consejo Vasco de Finanzas de la primera quincena de octubre. Pero yo creo que por ahí se puede ver también por dónde los grupos parlamentarios pueden ir, aunque de momento no parece que hayan despejado mucho, ¿no? Han dicho buenas palabras, abiertos al diálogo, bueno, pues eso es esperanzador. Vamos a ver si cuando esas directrices se concreten en partidas presupuestarias los grupos, bueno, se avienen a enmendarlas, mejorarlas y no presentar enmiendas de totalidad para tumbarlos. Porque si no salen presupuestos este año, entonces sí sería el momento de convocar o de pensar en convocar elecciones. Bueno, yo creo que lo ha explicado el consejero Ercoreca y, aparte de que esto es una cuestión que solo compete al Lendakari, es una decisión política de nuestro Lendakari, Ercoreca ya ha dicho que no es ningún trauma el tener una prórroga presupuestaria y, de hecho, en los tiempos de Ibarreches estuvo en prórroga varios años y tampoco pasó nada. A los dos grupos del gobierno se diría que les vendría bien que hubiera unas elecciones, tanto al PNV como a ustedes. Pero yo puedo hablar por el Partido Socialista. Es decir, es verdad que estamos en franca recuperación del apoyo social que teníamos y, evidentemente, eso siempre nos satisface, ¿no? Porque el que veas que la ciudadanía ratifica la línea política y las decisiones políticas que ha sido tomando en beneficio de que este país avance, de que lo construyamos juntos entre todos, entre nacionalistas, y no nacionalistas, con la mano tendida a toda la oposición, era una oportunidad, yo lo dije, que este mandato no tuviera mayoría absoluta del gobierno vasco, como así ha sido en muchas ocasiones en el pasado de nuestra historia reciente en Euskadi, ¿no? Una oportunidad para que, entre todos, acordemos las líneas estratégicas por las que tiene que discurrir este país en los próximos años. Porque lo que hagamos ahora es lo que va a construir la Euskadi de nuestros hijos, la Euskadi dentro de 30 años. Bueno, hay quien hace cálculos, como hemos visto que han estado los de la oposición. Nosotros, los socialistas, estamos preparados para cualquier contingencia porque venimos ya engrasados de tanta contienda electoral. Pero creemos que esta legislatura tiene recorrido también, si se quiere, ¿no? Y ese pacto lo acaban de reeditar también para el resto de las instituciones importantes, para las diputaciones y para los ayuntamientos. ¿Estás satisfecha de cómo ha resultado el reparto de poder? Es que yo en los acuerdos, fíjate, en Euskadi, desde que soy secretaria general, desde hace, va a hacer cinco años, en 2014, yo tuve la oportunidad, cuando sucedía a Pachi López en la secretaría general, de quedarme en el escaño con la pancarta, votar en contra de los presupuestos del señor Urcullu y quedarme en la oposición, ¿no? Pero, sin embargo, pensé que los escaños socialistas podían ser útiles para mejorar la vida de la gente, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido. Y eso mismo tiene que servir para el conjunto de las instituciones. La ciudadanía lo que nos demanda es estabilidad, que las instituciones estén centradas y tranquilas, con la mayoría suficiente para poder gobernar y hacer las políticas que son necesarias para mejorar nuestros servicios públicos, para que la gente tenga más empleo y mejor empleo de calidad, que en eso estamos también, desde las diputaciones, desde los ayuntamientos, desde el Gobierno vasco, cada uno a su nivel. Creo que estamos obteniendo los objetivos que nos planteamos al inicio de la legislatura, que era reducir el desempleo por debajo del 10%. La pelea ahora es, bueno, vamos a construir un empleo digno, con salarios dignos, vamos a luchar contra la brecha salarial de las mujeres, esos son los objetivos. Y para eso necesitamos unas instituciones centradas. Y por eso nosotros creo que el acuerdo entre dos partidos viejos conocidos de la política desde los años 30, desde el Estatuto del 36, hemos compartido responsabilidades de Gobierno, en ocasiones desde la oposición también, pero siempre construyendo en positivo por Euskadi. Y eso yo creo que es bueno, la gente yo creo que lo valora positivamente, que dos partidos tan distintos nos podamos entender y pongamos encima de la mesa, negro sobre blanco, ¿qué vamos a hacer en los próximos cuatro años? Yo creo que eso se explicó ayer en Vizcaya, hoy se explicará en Guipúzcoa y la semana que viene se explicará en Álava. Es un modelo, por lo tanto, para exportar, se puede exportar. Iremos por parciales. Primero le pregunto por Navarra. Pues ahí tendría que ser con un acuerdo más amplio. ¿Cómo está habiendo los movimientos del PSN desde el respeto y la independencia que ya sé que tienen una y otra federación? Bueno, yo creo que María Chivite tiene muy claro que es una oportunidad histórica para el socialismo navarro, pero para Navarra, que exista una alternativa progresista a la derecha tradicional Navarra, que de alguna manera cosa Navarra, ¿no? Porque yo creo que Navarra es un territorio en el que también hay demasiadas tentaciones a tratar de romperlo en dos, ¿no? A poner posiciones enfrentadas. Y yo creo que los navarros se merecen tener un gobierno que les entienda, un gobierno con una mirada plural, una mirada compartida, que cosa el territorio, que entienda perfectamente lo que es Navarra y que gobierne y ponga a Navarra en el sitio que le corresponde. Y yo creo que eso los navarros lo van a entender y lo van a premiar. Es difícil porque es verdad que María Chivite va a tener que hacer una alianza más compleja con más partidos, pero yo creo que mis compañeros, yo por lo que he hablado con María, está firmemente comprometida, es una mujer de ideas y principios muy firmes, pero también con una voluntad clara de encontrarse con el de enfrente, que es fundamentalmente lo que se necesita, porque al final si vas con los dogmatismos no vas a ningún sitio. Aquí lo que se necesita es tener las ideas claras, los principios firmes, y entonces con la voluntad clara de, oye, me quiero entender contigo, aunque pienses diferente. ¿Pero qué explicación tiene ponerle una línea roja a E.H. Bildu con quien ya se ha tenido unas conversaciones normales, unas relaciones normales en los años precedentes, o con quien ustedes aquí, en la comunidad autónoma, también las tienen? Bueno, yo creo que es una cuestión de modelo de comunidad y de modelo de país. O sea, una cosa es que tú en el Parlamento, a la hora de sacar leyes, proposiciones no de ley, etc., coincidas con otras fuerzas políticas en cuestiones sectoriales, pero a la hora de ahormar un gobierno, a la hora de colocar a Navarra en el lugar que le corresponde desde el punto de vista institucional, pues entiendo que mis compañeros del PSN estén en las antípodas de Euskal Herria Bildu y, por lo tanto, no consideren que puedan compartir con ellos nada relacionado a lo que es la constitución del acuerdo para formar un gobierno y, por lo tanto, para superar una sesión de investidura. Luego, el día a día de los parlamentos, pues todos lo conocemos. Aquí en Euskadi, el Partido Popular, que durante la última campaña nos estuvo dando la tabarra con que ellos, en fin, Bildu era como el demonio, bueno, pues pudimos demostrar, como así lo dijo Pedro Sánchez, que aquí en el Parlamento Vasco han estampado su firma en enmiendas transaccionales, acuerdos con EH Bildu, en más de 100 ocasiones. Por lo tanto, el día a día de los parlamentos es otra cuestión. Pero ese exceso de celo no tiene que ver con que también se está negociando el gobierno de España. Pues es que el gobierno de Pedro Sánchez no depende de los votos de Bildu. No depende de los votos de Bildu. Pero lo que el gobierno de Pedro Sánchez y la investidura de Pedro Sánchez lo que requiere es altura de miras de, por ejemplo, el señor Pablo Iglesias, que parece que ha entrado en un bucle muy similar al del 2016. Pedro Sánchez le preocupa, y yo creo que es entendible, que España no puede perder más tiempo ni seguir en la interinidad en la que está. Porque están en juego muchísimas cosas que son una liga que nos trasciende como país. Es decir, hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos que está afectando a la industria española, a nuestra internacionalización, a nuestra competitividad. Por lo tanto, y además está formando el gobierno de la Unión Europea, necesitamos un gobierno que esté a pleno rendimiento. Por eso Pedro ha decidido que la investidura no se puede retrasar. Sin embargo, tenemos al señor Pablo Iglesias que por mero tacticismo personal parece que quiere dilatar la investidura a septiembre. Como si en septiembre, por arte de Birli Birloque, nos vamos de vacaciones y volvemos y acordamos todo. Yo, sinceramente, no lo veo. Creo que el esfuerzo hay que hacerlo ahora. Creo que hubo una moción de censura que se articuló sobre la base de que algunos partidos votaron a favor de un gobierno socialista que cambiara el rumbo del país. Pues lo que hay que trabajar es esos acuerdos para formar eso. Algunos de esos partidos que propiciaron que llegara Pedro Sánchez a la Moncloa fueron los que propiciaron que no hubiera presupuesto si el desencadenante fue que se convocaran nuevas elecciones. Esa mayoría no sé si es posible de conseguir. En cualquier caso, sí le quiero preguntar si no hay oportunidad de septiembre, como dijo ayer la ministra Montero. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez lo que quiere trasladar es que no se debe de dilatar el proceso de investidura. Ni de constitución del gobierno. Que aquí no hay segundas oportunidades. Yo creo que lo que hay que poner de manifiesto y creo que es importante que los responsables de Unidas Podemos lo entiendan, que parece que están jugando nuevamente a un tacticismo electoralista, trasladando la responsabilidad a no sé qué debate o palabras que tuvo Pedro Sánchez para justificar su propia posición, es que, oiga, siéntese, acuerde, no ponga cuestiones personales encima de la mesa. Vamos a acordar programa y vamos a ver qué podemos hacer y sacar adelante la investidura. Ese es el tema. La prioridad sigue siendo Unidas Podemos, más luego todos los que tengan que sumar para alcanzar la cifra. Sí, porque son con los que más compartimos los problemas y las soluciones. Desde la distancia ideológica que tenemos con Unidas Podemos, pero es con quienes más cercanía tenemos a la hora de identificar problemas y soluciones. Lo cual no quita que no exista una responsabilidad por los otros partidos de ámbito nacional, como el Partido Popular o Ciudadanos, a la hora de facilitar una investidura de un señor que ha ganado las elecciones por amplia mayoría con respecto a la segunda fuerza política. Es decir, Pedro Sánchez, con respecto al Partido Popular, le ha sacado una amplia mayoría. Está claro que la ciudadanía quiere que el señor Pedro Sánchez dirija los designios de España para los próximos cuatro años. Luego, lo lógico sería es que si tanto hablan de España, si tanto se les llena la boca de que no dependa de partidos nacionalistas, etcétera, etcétera, porque ahora parece que hay que demonizar a todo el mundo en este país que no sean como ellos, bueno, pues facilite la investidura si no pasa nada. Facilitela. Y luego haga oposición, que es legítimo. Haga oposición al gobierno, pero no haga oposición a España. Facilite un gobierno. Porque a mí la gente por la calle me dice, Idoia, que haya un gobierno. Eso es lo que pide la gente, que haya un gobierno. Pero en su momento era Pedro Sánchez el que no facilitaba la investidura en una situación que era más o menos la inversa, a la que estamos ahora. Sí, pero la situación era muy diferente. Veníamos, era un Partido Popular, sumido en la corrupción, un Partido Popular que nos había llevado a una situación del país que no tenía más recorrido y que nosotros estábamos convencidos de que había otra alternativa posible. Como luego se puso de manifiesto en la moción de censura, era verdad que había posibilidades de hacer otro gobierno. Lo que pasa es que nosotros estábamos en un momento interno de partido diferente, y por lo tanto no se pudo llevar a cabo esa otra alternativa de gobierno en aquel momento. Nos quedan solo 30 segundos y le voy a preguntar con Ciudadanos, como decían en el balcón de Ferraz, ¿no? Parece que son ellos los que desde luego han elegido el camino de la derecha y la ultraderecha para hacer el recorrido que quieren hacer en las instituciones españolas. Desde luego, como un partido que se dice de ámbito nacional y un partido que ha venido a regenerar España y tal, no lo entiendo muy bien como están apuntalando al Partido Popular en Madrid o apuntalando al Partido Popular en Castilla y León y han renunciado, por ejemplo, a facilitar, yo no digo que a apoyar, pero a facilitar un gobierno de Pedro Sánchez en la sesión de investidura. Ellos sabrán lo que hacen. Bueno, pues continuará y doy a medida. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Hasta pronto. Es que recasco.